Mayo, junio, cuatro meses, ¿no? Un llamado desubicado, en verdad, en el tiempo, creo que en lo estratégico, en lo táctico, inclusive, de un sector opositor, de un sector de la oposición, con la anuencia del otro sector de la oposición. Yo siempre he mantenido mi tesis que es el mismo grupo, es el mismo grupo, no tengo, no planteo ninguna diferencia. Simplemente que juegan el doble rol, policía bueno, policía malo. Y luego el policía bueno, perdona al malo, en lo que hagan, porque bueno, es parte del trabajo. Estos cuatro meses creo que han puesto a prueba al pueblo de Venezuela, al pueblo chavista y al pueblo opositor, y al pueblo que está, ¿cómo se llama?, en el medio, que no tiene ningún tipo de identidad política, salvo cuando va a votar. El pueblo chavista se ha mantenido expectante, expectante, no ha actuado para nada, no ha manifestado ningún hecho relevante que no sea el mantenerse a la expectativa. Nosotros hemos dicho de alguna manera que Rondón no ha peleado, y Rondón lo asemejamos al pueblo. En el sector opositor comenzó una división, una división fuerte, muy fuerte, entre quienes han planteado una salida violenta, entre quienes ven la política como un hecho cotidiano, un hecho de convivencia, y el otro sector es el sector que no manifiesta políticamente, donde, bueno, creo que al final de esto deben estar evaluando. ¿No hay discrepancia entre el policía bueno y el policía malo? No, no, entre el pueblo. El policía bueno y el malo están de acuerdo. Estoy hablando de la oposición que está en la calle, la oposición del pueblo, pues, que se mantiene en sus casas y que mantiene una posición crítica al gobierno. Esa oposición manifiesta, pues, ya una situación en la que es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Porque muchos de ese sector opositor, cuando comenzaron las guarimbas y la violencia y los actos terroristas, pensaron que iban a salir el presidente Maduro. Pero cuando se dieron cuenta que los métodos que estaban utilizando no eran los adecuados en democracia, porque en democracia la manifestación pacífica es permitida sin ningún tipo de inconveniente. Pero de pasar ahí a hechos de violencia, hechos de terrorismo, atentar contra la vida de personas, más de 40 muertos, bueno, nos encontramos ahora con una oposición fragmentada. Una oposición fragmentada, y lo digo con toda responsabilidad. No hay un liderazgo. De ahí quienes esperaban cazar el liderazgo opositor, quienes se lanzaron por la vía más violenta, López, Machado, Ledesma, los miden en las encuestas y es cero. Y tú mides en las encuestas los que se han mantenido en una oposición del policía bueno, y es cero. Cero, digo, desde el punto de vista de lo que es la realidad nacional. Lo que es la realidad nacional. Mientras tanto, el chavismo está, bueno, bien organizado y bien unido alrededor de la figura del presidente Maduro. Ha sido atacado, no lo han dejado gobernar un día. Ahora, la oposición, quien tiene aquí el trabajo de la oposición, fíjate que se levantaron de la mesa de diálogo, así como se sentaron. Se sentaron 40 muertos después. Y se levantaron sin que nadie les diera ninguna explicación. Ellos decidieron levantarse, alguien les dio la orden, ahora andan que si se sientan, que se dejan la puerta abierta, que si no van al diálogo. Es la oposición que tenemos. A nosotros nos da tristeza, porque todo gobierno aspira a una oposición seria, una oposición que haga propuestas serias, y no la oposición que nos ha tocado a nosotros. Que no solo le impide al gobierno avanzar, sino al país avanzar.